En el episodio de hoy, te revelamos los horripilantes detalles de una muerte no convencional, cuando un joven instructor de artes marciales de 21 años, es atacado por un murciélago, mientras viajaba en su auto, cerca de British Columbia, Canadá. Pulsa el botón me gusta y suscríbete en este momento, quédate y descubre el desenlace de esta aterradora historia, que conmocionó a Canadá. Bienvenido a tu canal, Atroz. Los ataques de animales vienen en todas las formas y tamaños, no solo las personas son asesinadas por los más grandes y temibles depredadores, sino que, también pueden sucumbir a las más pequeñas bestias, que pueden infligir daño fatal. En British Columbia, hay un asesino silencioso pero mortal, uno que es más común en África y Asia que en Canadá, pero que torturará a sus víctimas cruelmente, antes de que finalmente sucumban. Es un asesino invisible a simple vista. El virus de la rabia, ha sido eliminado de los perros domésticos y de todos los animales salvajes en British Columbia, excepto de los murciélagos. Estos pequeños mamíferos voladores, los murciélagos, todavía son portadores de la enfermedad. De hecho, se estima que el 13% de la población de murciélagos en British Columbia, se cree que están infectados con el virus mortal. El instructor de taekwondo, Nick Meyer, estaba conduciendo a casa de Tofinho, en la isla de Dancouver, cuando se detuvo en su coche a un lado de la carretera para hacer una pausa, cuando de repente ve volar algo hacia él, se trata de un murciélago. Nick solo vio fugazmente al pequeño mamífero volador que venía hacia él. Nick lo golpeó con su mano, y lo apartó de un manotazo sin pensárselo dos veces. Pero la historia no terminaría allí. El murciélago se lanzó nuevamente hacia Nick, con una velocidad inesperada. Esta vez, no fue un encuentro fugaz. Sus ojos brillaban con una malevolencia inusual mientras descendía en picado hacia el instructor. Nick, sorprendido por la agresividad del pequeño mamífero volador, intentó apartarlo con otro manotazo rápido. Pero esta vez, el murciélago parecía más decidido, esquivando sus movimientos defensivos con una destreza sorprendente. En un instante, el murciélago logró evadir el golpe de Nick y, con una precisión milimétrica, hizo contacto con su mano expuesta. Nick sintió el contacto helado, de las diminutas fauces del murciélago, y en ese momento, la realidad se volvió ominosa. Un pinchazo mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para transmitir la oscura carga que albergaba el pequeño intruso. El murciélago se elevó en el aire, dejando a Nick atónito y preocupado por lo que acababa de ocurrir. Podía sentir el peso de la incertidumbre en su pecho mientras contemplaba al murciélago desaparecer en la noche. Mientras Nick se sentía bien por fuera, por dentro de su cuerpo, un virus mortal se estaba extendiendo, se multiplicó en su sangre circulando alrededor de su cuerpo, en camino a infectar su columna vertebral, y en última instancia su cerebro. Sin embargo, Nick, ajeno al oscuro encuentro con el murciélago, continuó su vida cotidiana. Impartió sus clases de artes marciales en el estudio de Parksville-Cescadie, siendo el faro de inspiración para una nueva generación. Su carácter divertido y amable llenaba el estudio con una energía positiva. Estar cerca de Nick no sólo significaba aprender técnicas de combate, sino también absorber su entusiasmo contagioso por la vida. Los niños que enseñaba encontraron en él un mentor excepcional. Nick no sólo compartía conocimientos sobre taekwondo, sino que también impartía lecciones valiosas sobre la perseverancia, la disciplina y el respeto. Cada movimiento, cada palabra que pronunciaba, resonaba con una sabiduría que trascendía a las paredes del estudio. Los padres admiraban la dedicación de Nick hacia sus hijos, y a menudo expresaban su gratitud por la positiva influencia que tenía en ellos. A medida que los días pasaban, Nick no notó los sutiles cambios que la rabia estaba sembrando en su interior. La energía vibrante que solía irradiar comenzó a perder su resplandor. La divertida chispa en sus ojos se atenuaba gradualmente, reemplazada por una sombra de fatiga persistente. Aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades, una carga invisible se acumulaba en su ser. Era como si la rabia, el intruso invisible, tejiera su telaraña letal en el silencio. La comunidad, sin embargo, continuaba aferrándose a la imagen vibrante y positiva de Nick. Las clases seguían en marcha, y la influencia de Nick persistía, aunque ahora era un reflejo difuminado de su antiguo yo. Los niños seguían practicando patadas y golpes, pero algo en el aire había cambiado. La energía contagiosa de Nick se disolvía lentamente, dejando un rastro de melancolía en su estela. Un día, mientras enseñaba una técnica fundamental, Nick sintió un estremecimiento en su mano. Aquella misma mano que, sin saberlo, se encontró con el murciélago portador de la rabia. Un hormigueo sutil, apenas perceptible, pero suficiente para enviar un escalofriro por su espina dorsal. Nick, sin comprender completamente lo que sucedía, se esforzó por mantener la compostura frente a sus alumnos. Sin embargo, la sombra de la rabia, una vez más, se movía silenciosa pero implacable. La sensación de hormigueo persistió y se convirtió en un entumecimiento, comenzó a sentirse letárgico, supuso que estaba cogiendo un resfriado, o un caso leve de la gripe, sus articulaciones le dolían, y tenía un martilleo las articulaciones, que le obligaba a guardar cama. Al cabo de unos días, Nick fue atendido por un médico, sus síntomas recordaban a los de la gripe, pero sospechaban que podía tratarse de otra cosa, ya que empeoraba progresivamente a medida que el virus de la rabia empezaba a afectar al cerebro de Nick. El cerebro de Nick empezó a tener alucinaciones y pensamientos extraños, algunas personas pueden volverse agresivas, ya que el virus afecta a su comportamiento y les hace atacar. Nick fue remitido a un especialista del hospital St. Paul de Vancouver, después de realizarle pruebas, los médicos descubrieron que estaba infectado de rabia, pero ahora había entrado en su columna vertebral y su cerebro. Había muy poco que pudieran hacer por él, a menos que se hubiera detectado pronto y se tratara con una serie de inyecciones, la rabia es casi siempre mortal, pero el equipo médico no se dio por vencido. Nick no se rindió y fue trasladado a cuidados intensivos, su cuerpo empezó a convulsionar, sus músculos sufrieron espasmos y tenía un miedo intenso al agua, los espasmos musculares en la garganta se apoderaron de él, tenía un miedo aterrador a ahogarse. Hidrofobia, un síntoma típico de las víctimas de la rabia, mientras estaba en cuidados intensivos, Nick desarrolló una enfermedad conocida como mielitis, que causó la inflamación de la médula espinal y la parte inferior de su cerebro. Le conectaron a un respirador artificial para ayudarle a respirar, ya que sus pulmones se estaban llenando de líquido demasiado rápido, la rabia se había apoderado de Nick de adentro hacia afuera, y mientras que los médicos intentaron todo para salvarlo, el 13 de julio de 2019 murió en su cama de hospital. Habían pasado solo seis semanas, desde que tuvo un roce con el murciélago, un incidente completamente al azar que le había costado la vida. La mayoría de los murciélagos son tan pequeños, que ser mordido por uno, pasa desapercibido, puede que ni siquiera se pueda sentir los dientes romper la piel y el corte puede ser casi invisible, pero solo se necesita la saliva de un murciélago infectado, para entrar en contacto con usted y el virus puede ser transmitido. Nick fue la primera persona en morir de rabia en la columbia británica desde 2003. La pérdida de Nick fue un gran shock para la comunidad, local, era una gran parte de la vida de las personas y muchos padres solo esperaban que sus jóvenes hijos puedan crecer, para ser como Nick, un joven inspirador con un corazón de oro, que trágicamente dejó este mundo demasiado pronto, por la horrible enfermedad conocida como una de las formas más, salvadoras para cumplir con su destino. Atroz. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba. Acá te dejamos dos videos nuevos, que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete al canal y activa la campana, para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Si amas el terror, haz clic en los enlaces de la descripción, donde te dejamos nuestros recomendados. Nos vemos en la próxima historia. Atroz.